hola hola qué tal amigos tengan ustedes pero muy buenas noches hoy día jueves por supuesto ya 25 de florero del segundo mes del año se está yendo ya el segundo mes del año de este año 2021 donde está un poquito con viento la ciudad de punta arena hemos estado con un poco frío no sé yo primero de sentir a veces en la mañana cuando salió a recorrer la comuna algunos sectores pero así es la situación climática que nos trae el día martes yo conversaba con nuestro invitado que vamos a tener 10 y la gente lo sabe estuvimos con la diputada beatrice el santibáñi quien es la jefa de deporte de la cámara de diputados conversando respecto a la situación de fútbol amateur que nos ha dado indicios de para cuándo va a conversar pero ella nos comentaba también de que va a estar el día martes la primera reunión de comisión ahí va a plantear esa situación y en la cual nosotros vamos a estar atentos para ver si acaso podemos sacar esa reunión al aire a través de esta plataforma y también el segundo blog que estuvimos conversando con el consejero regional andrés lópez la cual estuvimos conversando varios temas mucho más el fútbol por supuesto él también da a conocer de que hay ítem hay fondos como para que el fútbol pueda postular y pueda participar respecto a dar comienzos paulatinamente no el fútbol las competencias sino pero él quiere que también el fútbol vuelva en grande el down la idea de ser dos uñas también yo también les decía verde que sería bonito que se haga un comunal un comunal con todas las asociaciones las cinco asociaciones que tenemos acá en la región y yo les decía que se haga una primera y una segunda división que se pueda lanzar la primera y segunda división de esta competencia pero vamos a ver qué es lo que acontece y hoy día jueves ya es costumbre nosotros tenemos siempre un invitado para conversar una conversación amena una conversación de tú a tú en la cual ya lo vemos en las pantallas por supuesto como es mi buen amigo víctor doxon quien hoy día es profesor está dando charlas a nivel internacional pero hoy día sería su tiempo de estar con nosotros a través de este programa como está víctor bienvenido buenas noches gracias por aceptar esta invitación con la a la conversación quiero decir a los auditores que están por supuesto siguiendo esta conversación y va a seguir por supuesto vamos a tener un el primer sorteo al diamarte lo lanzó el dueño de la empresa mitad y la distribuidora por supuesto adquiría por supuesto que está junto a mundo deportivo vamos a regalar hoy día prácticamente un pack de cervezas de 24 de la marca estela vamos a hacer un sorteo en la cual la pregunta va a ser la siguiente en la gente te acuerdas víctor que el 2020 se llevó a cabo el campeonato nacional de fútbol de selección de acá en punta arena y la pregunta es la siguiente para la gente que va a seguir que sigue el programa que se mantenga por supuesto que diga quién fue la selección campeona de chile cuál fue la selección de la campeona de chile en este último nacional que se efectuó acá en nuestra región el 2020 y es fácil concursar pues ahí nuestro productor va a tirar está tirando en pantalla por supuesto que diga cómo ganar responder en los comentarios a la pregunta que formularíamos durante el programa compartir me gusta por supuesto vamos a ver qué es lo que acontece con esa situación ahí para que vayamos tanto a conocer respecto sea interesante qué pasa usted va a ser el juez víctor si hay empate usted va a ser el juez del concurso entonces ahí nos va a estar atento nuestro productor para ir tomando nota y respecto a la situación siempre comenzamos con la con la conversación por víctor víctor cuéntame cómo nace tú prácticamente en el fútbol específicamente porque yo te conocí jugando por el club deportivo español cuando era bastante lolo jugando fútbol al arco especialmente lo que te apasiona tanto sí bueno yo comencé en el club deportivo gobernador videl ya que es el equipo que que en donde me inicié que en donde yo vivía prácticamente toda mi niña vivía víctor víctor no sé si estáis con problemas de internet porque se escucha muy con mucho ruido así prácticamente chirrío llamémoslo así tu voz no sé si estáis por ahí te escucho bien pero cuando estábamos hablando recién me decía gobernador sex ya yo me decía la gobernador videl yo bueno viví toda mi niña en ese sector con mi amigo y incluso hasta el día de hoy estuvimos en contacto con ellos así que bueno el club que que más quiero y el que más traigo también después bueno después bueno el pase a jugar por el club deportivo Polinesios Natales un par de años como cinco años después volví a Contrenas a ver víctor disculpa volví a Contrenas víctor sé que no te quiero interrumpir pero estamos con ese pequeño problema no sé si es problema de conexión que tenía ya en tu casa pero estamos con ese problema que te había mencionado recién para que lo podamos arreglar para que podamos tener una conversación y la gente el auditor que está viendo por suelto se quede tranquilo con la conversa que tenemos yo quiero recordarles que hoy día vamos a estar haciendo un sorteo el primer sorteo a través de la empresa que le decía por suelto a Mitafi la distribuidora y botellería por suelto que nos está entregando estas cervezas que están en pantalla hoy día sorteamos 24 cervezas por suelto a Mitafi distribuidora queremos decirles que dije su respuesta en los comentarios debe compartir el vídeo y darle me gusta al terminar el programa daremos quien se lleva el pack de 24 cervezas Estela Astroi recordemos solamente tiene que dejar deje su respuesta en los comentarios debe compartir el vídeo y darle me gusta y también por suelto tiene que dar a conocer cuál fue la selección al campeón del último campeonato nacional que se llevó a cabo acá en la ciudad de Puntana el 2020 el mes de febrero del año pasado el año pasado cuando se hizo el campeonato nacional a ver Víctor volvemos contigo a ver Víctor a ver Víctor ¿me escuchas bien? si, como te digo se escucha así como te estoy diciendo entre entre cortado muy con ruido pero veamos si podemos a ver si lo podemos solucionar no sé que puede ser no sé si se escucha con ese problema que tenemos Víctor Víctor te dejamos con una foto Víctor para que comencemos tranquilo a ver desactiva tu cámara no más Víctor ahí estamos tratando de solucionar ese problema técnico que a ver a ver ahí ¿cómo estás? ahora sí, ahora sí Víctor ahora sí ¿súper? ahora sí dale, perfecto dale tú me decís que bueno, como te comentaba dale Noah, dale como te comentaba comencé en el club gobernador Biel después bueno me fui a Natales Calculborio volví a Punta Arenas estuve un par de años en el club español después me me fui a a la asociación 18 de septiembre estuve en Camino Enrique también un paso por la selección de la 18 después volví nuevamente a la asociación Punta Arenas Cosal pasé por el cabo también después me fui al barrio sur fui con club deportivo Río Seco en Yungay también volví a Río Seco y fue el último club en el cual jugué ya en primera y ahí ahora actualmente bueno, jugando los pueblitos me gustaría que recuerden lo inicio en el club deportivo gobernador yo estuve en este programa también conversamos con Jorge Apetaco y Azul donde él recordaba por suerte el gran gobernador que dirigía el profe Perich Hugo Brau no sé si era Perich el que dirigía o Hugo Brau cuando usted estuvo en el gobernador Hugo Brau ¿te acuerdas quién eran los compañeros de ese equipo o no? en ese tiempo bueno estaba Christian Navarro estaba Jorge Azul Petaco estaba Chiqui que nosotros lo conocemos como Carmelo Milton Briones Cordonier Christian Navarro hay varios más que se me olvidan tantos años que pasaron pero son casi la mayoría casi los que te nombré amigos míos y de ahí otros jugadores que de repente venían desde afuera tuve la oportunidad de jugar con Zorrito también en Alagona del Viel y Barney que estaba conmigo me acompañaba en el puesto del arco y eso quizás se me puede escapar alguno pero más o menos ese era el equipo que jugábamos en ese año y me acuerdo jugábamos en el año 94 95 que subimos a primera división antiguamente te acuerdas se jugaba primera y segunda división subimos a primera alcanzamos a jugar un año y bueno y de ahí desapareció desapareció el club Gubernador Viel lamentablemente Rodrigo Reyes ¿no estuvo en el gobernador jugó con usted también o no? sí Enrique igual Enrique Reyes igual jugó con nosotros oye yo me acuerdo de Marquito Jómez igual Marquito Jómez por ahí ahí estábamos nosotros porque me acuerdo tú acabas mencionado el zorrito un jugador bastante interesante pequeño de estatura pero era bastante interesante muy habilidoso incluso terminó jugando en el deportivo de aviación de la asociación punterina el primer equipo también cuando aviación subió a primera división ¿te acuerdas o no? sí sí me acuerdo sí sí uno me va a acordar esos años gloriosos eran muy lindos eran muy hermosos conversamos completar con respecto a eso de que el estadio de la conferencia los fines de semana se llenaba a pesar de ser de segunda división habían buenos partidos te recuerdas que el estadio era lentamente lleno la gente iba a mirar los partidos eran pero fue verdaderos clásicos ahí San Martín Victoria Gobernador Viel estaba aviación estaba Wander ¿te acuerdas? Sí la católica los cruzados también exactamente no había muchos equipos había muchos equipos en la segunda división y también en primera y era muy competitivo oye lamentablemente que ella desapareció también Gobernador Viela Sí lamentable pero bueno todo el trabajo se lo llegaba a una sola persona Sí eso en general siempre ha pasado con todas las que han desaparecido el Dima por supuesto está el Dima también en segunda división lo recuerdo Exacto Sí también está Lorenzo Alvarado Oye y así fuiste escalando prácticamente cuando ya se desafió el Club Deportivo Gobernador Viel ¿dónde te fuiste Víctor? Me fui a Natales me fui al Club Deportivo Boric ¿Sí? Ah eso no lo sabía eso no lo sabía Sí sí o sea jugué en el Boric porque me fui a vivir a Natales cinco años y que estuve jugando en Boric hasta hasta que llegué a la juvenil y ya a esa edad más o menos y a pasar adulta volví a a Punterena a jugar Yo decía que te conocí en Española que mala memoria tengo me acuerdo que nos conocimos cuando estamos tratamos de estudiar en el comercial nocturno ¿te acuerdas? Exactamente cuando se hacían íbamos 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 a jugar la pelota más que nada Sí porque de todas maneras sí ¿te acuerdas que se hacían ese tiempo estaba en Español sí era un jovencito tenía como 19 20 años yo le ganaba creo que por 2 3 años le ganaba pero éramos loros y éramos más delgados Exactamente ¿te acuerdas que estaba también el Negro Lago en ese curso? Exactamente estaba con nosotros Arco ¿te acuerdas? Arco famoso Arco amigo Arco no sé qué será que era que creo que había pasado por todos los cursos durante 10 años Exacto Rodrigo Borges también estaba que hoy día es dirigente de Yungay Exactamente Sí o no sí me acuerdo oye me acuerdo de esos años ¿te acuerdas? que se hacían competencias nocturnas ahí con NACAP con con se hacían competencias y participamos me acuerdo igual participamos sí participamos algo hicimos sí corrí una maratón me acuerdo de noche todavía me andan buscando donde me perdí oye Víctor y así así conversando contigo te fuiste al BORIS por razones que te fuiste a vivir allá jugaste ¿hasta qué edad tú en el club deportivo BORIS? hasta la juvenil hasta la juvenil ¿de ahí te viniste nuevamente a Punta Arena o no? sí de ahí me vine a Punta Arena y volví a la VIEL jugué como dos años fue ese tiempo que subimos a primera y después ya desapareció la VIEL y ahí me cambié a español sí y llegaste a español ¿quién está director técnico y quién quién está al arco con el día Rivas el el panameño el panameño el panameño Rivas sí famoso el panameño Rivas exactamente estaba ahí hace tiempo sí ahí tuve jugué con mira no me acuerdo exactamente quién estaba al arco conmigo pero dentro de los compañeros que me acuerdo está Lalo Cárcamo Muñiz se me escapan varios más no me acuerdo Herrera por ahí no me acuerdo exactamente tantos años mira Héctor que no me acuerdo exactamente quién era mis compañeros y creo que tengo una foto del español de esos años que bueno está guardada arriba en el baúl te lo recuerdo pero la busco ahí me voy a empezar acordado con quién compartí Canmarini en esos años ¿hasta qué edad tú tenés español? estuve como tres años tres años de ahí me fui a a la asociación 18 de septiembre me fui a jugar a Camilo Enrique a Camilo Enrique y jugué igual como cuatro años Camilo Enrique y bueno ahí se me dio la oportunidad y jugué por la selección de la de la 18 parece que ahí hicimos la campaña la que lo llaman a esa selección porque estaba Fito Rogelnes exacto el profe Fito el profe Fito estaba ahí de técnico así que ahí algo algo hubo algo hubo por ahí hicimos un lobby hicimos una tremenda campaña para que Dobson esté en alasco de esa selección oiga Víctor ¿no estuve en ese equipo español que estuvo a punto de bajar a segunda división y después salió campeón de la asociación de fútbol de Punta y perdió una final regional la única vez que estuvo en español ¿no estuve en ese equipo? no no estuve en ese parece que después me parece después oye Víctor te fuiste a Club Deportivo Camilo Enrique un equipo también bastante interesante la asociación de fútbol de septiembre ¿con quién te encontraste ahí en el Club Deportivo Camilo Enrique de la dieciocho? ¿Cancha Piedra todavía? ¿como así? Cancha Piedra con el actual presidente del Camilo Enrique don Arturo Santana don Arturo Santana exactamente fuimos compañeros y jugamos en Camilo Enrique y de ahí no bueno había muchachos muy jóvenes en ese tiempo que la mayoría eran futbolistas de la asociación dieciocho me acuerdo que yo llegué de la asociación puntalena pero no había ningún jugador de la asociación puntalena eran todos de la asociación dieciocho era extraño llegar a la dieciocho esto es un sistema diferente totalmente diferente partiendo por la cancha claro partiendo por la cancha el ambiente es otro yo creo que la dieciocho es mucho más unión que en la asociación puntalena porque yo bueno después de estar en la dieciocho me fui a a cosal a a la asociación puntalena y bueno yo creo que fue el peor error que pudo haber cometido yo por el tema camarín dirigentes que lamentablemente no son lo mismo que en otras asociaciones o sea yo creo que fue mi pobre experiencia yo creo que fue el peor error haberme ido a cosal incluso te puedo contar una experiencia una vez un dirigente me dijo una vez un dirigente cosal me dijo tú no puedes usar la indumentaria del club tienes que traer la tuya te acordáis que dirigente ofrece o no si pero prefiero no no dar nombre porque es bastante conocido si oye que lamentable pensando que uno bueno uno sabe que cosal pertenece a la empresa una de las empresas que hay acá en la cual no le democé publicidad gratis por supuesto pero como dices tú no alcanza no alcanza yo comparto plenamente esa apreciación que tienes tú y lo he podido comparar muchas veces o sea es verdad yo en mi primer inicio trabajando en esta cosa de las comunicaciones tuve mucho tiempo prácticamente con la asociación de fútbol deportario y sigo o sea no es porque es lo que pasa que yo siempre le decía a la gente la 18 de que entre mal y mal uno llegaba al estadio fiscal cuando se jugaba había caseta de transmisión o sea lo más importante es uno que hace este trabajo encontrarse con una caseta instalaciones para el trabajo después se cambió a la configuración pasó lo mismo y en la 18 no había excepciones pero sí el cariño que llega la gente a la 18 incansable yo me siento identificado cuando voy a la 18 a pesar de que la tribuna la gente tiene alguna talla alguna picardía por ahí pero eso lo sabroso del fútbol amatera los campeones y uno yo me siento plenamente identificado por la gente a la 18 porque soy de población vengo de una comuna donde es lo mismo que llegar a la 18 de septiembre así que yo comparto plenamente que muchas veces es más frío lo que la asociación de fútbol de puntería en ese aspecto los camarines porque he conversado con muchos jugadores y también me dicen lo mismo así comparto plenamente oye fue tu peor experiencia como dices tú los años que jugaste el fútbol competitivo en el club deportivo cosal sí bueno bueno sí no hay nada que yo creo más que agregar el camarín algunos compañeros que tenía en el equipo en realidad era bastante desagradable llegar a ese camarín incluso yo me retiré antes de que termine la temporada del club dejé de jugar y me acuerdo que no tenía pase para cambiarme así que de un paso a un lado me fui me fui porque como te digo yo no era agradable estar ahí la idea es disfrutar el club ¿quién está del club técnico cosal y qué jugadores habían me acuerdo estaba incluso compartimos con Marín con la local como igual estaba Aránguiz estaba Blasco Río Blasco excelente persona excelente amigo hasta el día de hoy con Rodrigo somos amigos no hay nada que decir pero habían otras personas otras personas que tenían su grupo estaba Manolo yo te digo estaba Manolo estaba Manolo Cárcamo Cárdenas más conocido como Manolo como director técnico no estaba Fito Rogel como técnico a mí me llevó Fito Rogel ah el tío él me llevó pero había otro dirigente que que no me quería parece porque tenía su regalones su 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 mafia como se dice ahí yo conocí un poco lo que es la mafia la mafia de los grupos de los jugadores cuando te te discriminan cuando te algunos lo quieren a otros no y llegar a un camarín donde no llegan nadie te conversa nadie te habla te cambias juegas te vistes y te vas y nada más a diferencia como es la 18 que conversamos donde hay un antes un presente un después donde comparte otras cosas otras vivencias escuché acá de nombrar a Rodrigo Blasco la cual comparto plenamente también esa apreciación que tiene que una tremenda persona un tremendo tipo Rodrigo Blasco a nosotros yo tengo la oportunidad de conocerlo porque él tiene una empresa en la cual no desconozco que él siempre que ha tenido la oportunidad o la opción o cuando él puede me ha auspiciado también cuando estaba en los campeonatos nacional cuando estuve en Arica cuando estuve una gran persona un ser humano exactamente lo respeto mucho yo también lo aprecio mucho y lo respeto porque cuando estuve en Arica ahí vamos a tocar ese tema después cuando estuve en Arica y fuimos campeones de Chile como director de Chile y nosotros transmitiendo pero sí comparto plenamente un tremendo tipo Rodrigo sin meter ruido pero siempre siempre está ayudando anónimamente a los niños especialmente a los niños y como él dice y a la gente eso lo merece como dice Rodrigo siempre siempre le voy a ayudar así que se le agradece a Rodrigo siempre ahora nos hemos pasado a conversar porque siempre en la mañana en la tarde cuando uno anda al centro siempre pasa a conversar de fútbol con Rodrigo por lo menos me tiebra conversando agarrándolo de pelotazo con Rodrigo Blasco pero oye mala experiencia con Cosal y de ahí te fuiste y seguiste jugando te fuiste a SCAO sí me fui a SCAO me fui a SCAO me llevó Pedro Jara me llevó a SCAO estuve bastantes años en SCAO antes de irme de nuevo al Barro Sur yo creo que estuve 5 o 6 años en SCAO y no vivimos lindos momentos y fueron experiencias que te marcan te marcan en la vida me marcan a mí también los amigos que dejé en SCAO que incluso todavía tengo amigos y amistades del SCAO de ese año de ese entorno y tenemos un grupo donde estamos los ex jugadores de SCAO así que bien contento y linda experiencia luego también es el más grande que hay en la región ¿quién está el director técnico de SCAO? el mismo Pedro Jara sí Pedro Jara todavía no era presidente del club todavía no era presidente estuvieron jugando jugando un campeonato me acuerdo con SCAO fue un campeón dentro de la asociación un campeonato de apertura no sé qué fue pasó o no nosotros perdimos la semifinal con con Sokol jugamos con SCAO quedamos entre los cuatro perdón no jugamos la liguilla cuatro y quedamos quedamos cuarto si no me equivoco tercero o cuarto quedamos entre la la liguilla de los cuatro y de ahí terminás tu carrera prácticamente jugando a nivel competitivo con el club deportivo SCAO te fuiste a otra asociación me fui me faltaba al barrio sur te faltaba o sea llegaste al club deportivo Yungay me fui a Río Seco a Río Seco sí me fui a Río Seco estuve como tres años en Río Seco después me fui a Yungay estuve dos años en Yungay y volví de Río Seco y ahí ya ya no jugué más fue mi último club incluso todavía estoy inscrito por Río Seco así que ahí estamos llegaste a Río Seco porque tenés raíces en el club deportivo Río Seco sí yo tengo raíces de mi niñez igual en Río Seco estoy viviendo en Río Seco igual tengo mi amistad allá estoy muy ligado también al club deportivo Río Seco oye pero por lo menos eres más tranquilo que Pica yo soy yo soy tranquilo al lado de Pica yo soy tranquilo no yo no oye hay que recordar hay que recordar que Víctor Doxon tú eres primo del campeón chileno de Ajedrez del profe sí de Luis Lucho sí que es hermano de Pedro oye y está está en el norte ahora Lucho no sé está en Iquique si no me equivoco sí no sé tengo entendido que estás trabajando con la municipalidad de Iquique sí me parece mucho que estás por ahí tuve la oportunidad de conversar mucho con Lucho un tiempo cuando trabajé en una institución ahí conversamos siempre siempre nos estamos a conversar y me explicaba me trataba de convencer que aprenda Ajedrez pero soy un poquito porfío para entender las cosas pero sí pero él le gustaba lo que uno hacía siempre siempre le conversaba oiga conversando con Víctor Doxon por supuesto que su nacimiento futbolístico como arquero esa pasión que lo lleva hoy día por supuesto un referente formador de arquero tiene su escuela junto a Chito Vázquez la cual Víctor nació fue el iniciador de esta escuela me acuerdo cuando recién empezó Víctor a hacer siempre conversamos Víctor siempre me decía no es para subirse al chorro pero siempre me decía que amigo que usted anda todo el día en la calle y conoce tantas empresas recomiendeme alguna no sé de los tantos nombres que le di no sé si alguna le resultó Víctor o no le resultó nosotros agradecemos todo el apoyo de las empresas privadas que yo creo que ha sido como el ente que no no ha no ha ayudado mucho en todo lo que es el progreso de nuestra escuela porque tú sabes que esto requiere de mucho material cuando hay bastante alumnos especialmente balones todas esas cosas que requiere el entrenamiento del portero rebotadores así que no agradecido agradecido por los contactos iguales así que no ha ido super bien gracias gracias a las empresas privadas oye Víctor tú estás en Río Seco y te fuiste al club de cortes yungay no me va a decir que Rodrigo Volquez te llevó al yungay exactamente apuesto que te convenció apuesto que te convenció te convenció rápido te dijo no te lo olvides que por mí pasaste pasada de curso sí sí estuve dos años estuve dos años en yungay y ahí retomé Río Seco mira ahí el negrito rey está enviando salud y saluda Víctor un abrazo Enrique Eduardo Reyes y Nostrosa el gran Enrique un abrazo amigo mío de la infancia chiqui un abrazo no sé si están concursando yo creo que están más por el concurso sí Carlos Alberto Contreras Silvia también saludo Carlos Contreras coleguita amigo mío un abrazo espectacular yo lo estimo mucho mi amigo Carlito sí yo le decía que ahí está mire uno de los fieles auditorios que tenemos yo creo que a este le hemos de entregar el premio si no hay más concursantes a Luis Omar Alvarado Vargas Luisito un gran saludo un saludo a Víctor gran persona buen arquero gran trabajo que hace con la preparación de arquero un gran abrazo Víctor Lucho Alvarado es uno de los fieles 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 auditores que tenemos qué bueno yo creo que es importante yo decía que recordemos productor señor productor el concurso que tenemos esta noche Víctor recordemos que mi tafi distribuidora está regalando por suerte aquí para que estén atentos a las pantallas tenemos cómo ganar entonces queremos decirle que dije su respuesta en los comentarios debe compartir el video y darle me gusta entonces queremos decirle que el campeonato nacional 2020 que diga quién fue el campeón de Chile en el último campeonato nacional de selecciones que se efectuó acá en Punta para la gente que está en sintonía tiene que dejar su respuesta en los comentarios por supuesto debe compartir el video y dar a conocer cuál fue la selección campeona de Chile así que vamos a ver qué es lo que acontece para que tengamos el premio que están llegando mi tafi a través del pack de 24 cerveza estela por supuesto la marca estela así que vamos a ver qué es lo que pasa Víctor oiga Víctor dos años en el club deportivo yungay algún campeonato a nivel de la asociación barrio sur o no perdimos las dos finales en los años que estuve yo ¿con quién perdimos las finales? la perdimos con a ver parece que río la mano no me paro no estoy seguro la perdimos pero perdí las dos finales las dos finales queda picado Víctor queda por qué sí súper picado incluso igual cuando yo me retiré el último año con de seco igual perdimos la final y nos ganó yungay la final así que más vaya pero bueno son cosas de fútbol ¿hasta qué años qué edad tenías cuando ya tomaste la decisión de no seguir jugando fútbol competitivo Víctor? 41 años tenía sí 41 años y de ahí Víctor tuviste varias lesiones también si no me equivoco ¿no? la rodilla más que nada la rodilla fue la que siempre me complicó los últimos años que estuve jugando o sea ya cuando estaba en escabo ya tenía problemas la rodilla y de ahí con el tiempo fue esperando hasta que bueno no dio más oiga Víctor bueno ahí le vamos a ir preguntando después ya cuando echamos al plano de lleno lo que es el trabajo que está haciendo de formadores de los futuros arqueros de nuestra región el el trabajo que tuviste tú a lo mejor nadie te asesoró para jugar al arco a nivel regional y con todo lo adquirido y cómo cómo nació eso oiga Víctor el el paso con la gente del club deportivo yungay volviste a Río Seco y ahí fue tu última temporada competitiva sí fue mi última temporada competitiva de ahí ya no no jugué más y de ahí bueno me fui a jugar a Fútbolito Senior así que ahí estoy actualmente jugando ahí por 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 Espartano ah ya junto con mi amigo Carlito Contera y que oye un saludo también jugá jugá a Carlos o no jugá eh no sé yo lo lo siempre lo veía ir a los partidos pero no si Carlito juega si juega por lo menos de Facha no se queda atrás un saludo un saludo a Carlos y a sus señores y a su familia también ahí a su suero y a su suera también que lo conozco mucho tiempo así me alegro que estén sin tener ahí nos recuerda a nuestro productor que el concurso que estamos llevando a cabo es solo para puntarina ya que tiene que retirar el premio cuál es la pregunta recordemos o sea no solamente para puntarina el sorteo Víctor porque no no tenemos sucursales en otras partes dice la empresa Mitafia así que solamente acá en la comuna de puntarina y vamos a ver qué es lo que acontece con el sorteo que estamos yendo acá cuál es la pregunta cuál fue la selección campeona de Chile el último campeonato nacional 2020 el mes de diciembre perdón el mes de febrero que se llevó a cabo acá en nuestra ciudad cuando fue subsede el barrio sur y también lo que fue la sede la asociación de fútbol de puntarina y el estadio de la conferencia así que para los amigos que están en su historia y que digan cuál fue la selección campeona de Chile en el último campeonato nacional 2020 oiga Víctor ya se tomó la decisión de retirarse en su club uno de sus clubes de amores porque usted nació futbolísticamente el club deportivo pero por raíces tiene familia ahí en Río Seco terminó jugando ahí en ese club o le hubiese gustado jugar terminando jugando ahí con sus amigos en el gobernador Viel si me hubiera encantado me hubiera encantado haberme retirado en el club deportivo gobernador Viel pero bueno son las cosas de fútbol lamentablemente no se dieron pero bueno también contento de haberme ido en una institución que igual me identifica así que igual tuve de repente la inquietud de irme al club deportivo para poder integrarme un poco a trabajar con el club pero bueno tampoco se dieron las condiciones así que bien haberme retirado en Río Seco contento siempre me apoyó siempre tuve las puertas abiertas así que feliz un abrazo a toda la gente de Río Seco que saben que yo los quiero mucho un saludo a la señora Jennifer del Carmen dice saludo profe Víctor de Randy un alumno de la escuela si Randy como no excelente excelente alumno siempre ha sido constante perseverante y nosotros valorizamos mucho mucho de esas cosas en la escuela sabemos que el trabajo de deporte también es sacrificado es un trabajo totalmente diferente al resto del campo así que un abrazo ahí a Randy Víctor te retirás del fútbol competitivo y cómo en qué momento te pasa por la cabeza formar esta escuela de arquero bueno yo lo comentaba siempre y es por lo mismo por la experiencia que uno vivió porque tú sabes que antes imagínate cómo eran los entrenamientos de nosotros o sea te metían al arco y te empezaban a fusilar los 20 jugadores o sea te llegaban pelotas por todos lados pelotazos por todos lados y en el fondo eso era el entrenamiento o sea antes no sé trotabas o corrías 30 minutos y los otros 30 minutos te agarran la pelotazo y ese era prácticamente el entrenamiento de nosotros entonces dije no o sea se me encendió un poco la idea y dije aquí falta algo falta una escuela falta un centro de entrenamiento donde podamos formar a los arqueros enseñarles los fundamentos técnicos y para que puedan adquirir todos todos esos fundamentos a corto plazo y ahí enseñándoles hasta llegar bueno hasta llegar a la categoría de alto rendimiento que ya hay algunos porteros de nosotros que ya están jugando la categoría de adultos incluso la imagen que estás mostrando ahí está Joaquín y está Leonardo que son dos porteros ahora que ya están en la adulta bien Víctor son los dos seleccionados que yo no diga no sé si tocamos el tema al tiro de la alegría más grande por lo menos que creo que tú has vivido a pesar de uno dice que es papá la alegría más grande cuando nacen los hijos pero yo creo que en alguna de las alegrías deportivas que tú has vivido fue ser campeón de Chile con esa selección sub 15 de puntar en la Lica no sé si comparte esa apreciación o no uno como como formador se pone contento de ver los logros y los objetivos que se cumplen pero más allá de eso de la alegría también hay que recalcar el trabajo que hay detrás o sea ahí el mentor de todo Walter Krau fue esencial en el proceso él se dedicó a buscar un profesional en cada puesto o sea un preparador de arquero un preparador físico un quinesiólogo un ayudante técnico entonces había un equipo completo había un equipo completo se dedicó a planificar todo lo que era nacional prácticamente nueve meses antes o sea hay un trabajo a largo plazo y el objetivo estaba claro el objetivo era llegar a la final y ganarla o sea nosotros nos llevamos a otra cosa y lo más lo que más recalco es que lo logramos en el otro extremo de nuestro país o sea llegar a Lica con temperaturas extremas entonces tiene doble valor con doble valor y doble sacrificio pero me acuerdo siempre bueno usted no sabía que no tenía ni idea que ningún medio de comunicación en el local le iba a ir ¿te acuerdas? cuando nos encontramos en Lica en la cancha a las 11 de la mañana usted iba a entrenar y yo iba llegando a los eventos deportivos nos cruzamos la calle nos quedamos mirando y hicimos ¿qué estaba haciendo yo en la calle? claro porque nosotros no, nadie o sea ni siquiera antes que saliéramos de Punta Arena yo creo que jamás se imaginaron que esta selección iba a llegar tan lejos claro y nunca un medio de comunicación se acercó a a a una entrevista a preguntarnos si nos habíamos preparado a que íbamos a nada o sea a nada y encontrarte a ti en la Lica y que tú no hayas comunicado y que tú ibas a estar transmitiendo los partidos ibas a estar con nosotros Chuta para nosotros era como nos ponía alegre porque ver a alguien que esté preocupado de nosotros y nos esté dando entrevistas o tú mismo estabas ahí en el complejo no ibas a ver conversamos entonces hay una preocupación y eso en el fondo te da como otra energía más o sea hay gente que está con nosotros ahí nos dábamos cuenta que había gente con nosotros y bueno después yo te lo dije a medida que siguen dando los resultados después cuando llegamos a semifinal Chuta ahí empiezan a colgarse todos los otros medios o sea ahí ya como que era muy importante entonces ya bueno siempre pasa eso y sucede eso en todos lados lo que siempre destaco de que nos conocemos tanto tiempo nos dimos un abrazo ahí en Arica fuera del estadio y tú dijiste los toques y fuimos y me presentaste bueno yo conocía a Walter lo ubicaba me presentaste al cuerpo técnico y lo bueno fue de que Walter me permitió dirigirme a los niños y conversar y que me presentara que mire y sin agrandar me le di un par de consejos a los niños creo que usted lo tomaron bien y me agradecieron porque esa selección anduvo bastante bien y al final fue campeona de Chile o sea yo solamente le decía que le avisaran a su familia a su papá a las polonas a los niños a los hermanos que Soberanía Radio y esto lo entiendo el campeonato nacional y así fue lo emocionamos hasta el final imagínate ni yo tenía idea de que iba a viajar a Arica o sea yo descartaba totalmente como llevo a Arica yo decía yo reconozco hidalgamente y lo reconoció muchas veces lo sigo reconociendo que gracias a la asociación de fútbol de Castro gracias a su presidente don Enrique Soto quien fue el que me regaló los pasajes desde Santiago a Arica Arica Santiago y me pagó el hotel los 15 días que estuve en Arica corrió por cuenta de don Enrique Soto el presidente de la asociación de fútbol de Castro imagínate nunca en mi vida había estado en un hotel pero en Arica estuve en el hotel Soto Mayor en la cual te digo o sea pude compartir con ellos lamentablemente Castro quedó eliminado la primera fase y ellos se quedaron hasta el final y el presidente tenía pasaje para retornarse pero él me dijo te voy a acompañar hasta el final Héctor dijo te voy a acompañar hasta el final porque me atinca que la selección de Punta Rena podía estar peleando la final yo dije va a ser campeona de Chile Punta Rena y así fue los chicos salieron campeón en la cual también fui feliz ya había vivido una experiencia igual con la selección su 17 que dirigió Mauricio Alvear que también fue campeón de Chile también tuvo que transmitir ese campeonato nacional en la cual no sé algunos lo toman como por lo menos Mauricio Alvear dice que somos amuleto de la buena suerte y eso se le agradece ahí tenemos la foto como una cara ahí estamos ahí tenemos una foto con el morro la selección el cuerpo técnico de esa selección exactamente sí ahí está faltaba el kinesiólogo oye ahí andaba parejita esa selección a usted le dieron hartos consejos a los chicos para que no se traigan con los que andaban viendo los que trataban de engrupir sacarlos del campeonato a usted le cantaron bien la cartilla en la cual los chicos le hicieron caso y así fue pues no tocaron a ningún niño hasta que terminó el campeonato nacional yo siempre cuento y bueno estamos en plena en plena celebración te acuerdas Víctor estamos en plena celebración entregando medallas premios a los chicos puntarines y hubo un terremoto te acuerdas que estamos en la cancha exactamente se cortó exactamente se cortó la luz fue un temblor en Arica en plena premiación del nacional bueno la gente se asustó igual empezó a correr porque se sintió bastante fuerte me acuerdo que estamos en transmisión y se cortó la luz y creo que el mismo día la misma noche salió al tiro las noticias de 24 horas o sea salió diciendo que había pasado algo me acuerdo que le pregunté al alcalde de Arica y me dijo que estaba tratando de comunicarse pero por los tratadores algunos pueblitos habían sufrido bastante daño y el otro día empezamos a leer la prensa dice que unos lugares cerca de Perú habían sufrido algunas sustancias pero me acuerdo siempre esa experiencia en la cual pasamos esa situación ahí también está otro saludo otro arquero presidente del club deportivo San Felipe que está de aniversario del club deportivo San Felipe de la 18 Claudio Mitrojel saludo al amigo Víctor tuve la suerte de compartir amigo Claudio un abrazo amigo mío oye él dice él dice que jugó jugó al arco yo todavía nunca lo oía nunca lo oía al arco detrás del arco se lo oía gran arquero gran arquero no ha sido buen amigo Claudio excelente también está invitado a conversar así que yo creo que vamos a ver si lo invitamos el martes al programa como dirigente del club deportivo San Felipe o lo invitamos también a un programa ya habíamos conversado pero tiene mucha pega a mi amigo Claudio Rogel en la cual le enviamos un saludo a él y a su señor y a su hijo que siempre siempre andan ahí mirando los partidos acompañándolos así que y para la gente de San Felipe por cierto que está de aniversario el club deportivo el LUNI-UNI el club deportivo San Felipe es de la 18 así que oiga Víctor bueno ese campeonato nacional fue bonito los chicos la sufrieron hasta los últimos y lo bueno no fue de que se repitió comenzaron perdiendo con Temuco el campeonato nacional y terminaron se campeón frente al mismo Temuco sí el primer partido que nos tocó jugar en el nacional fue exactamente con Temuco y Temuco nos ganó 1-0 y bueno nos encontramos nuevamente en la final y ya era un equipo que conocíamos cómo jugábamos miramos los los videos con el cuerpo técnico y analizamos el esquema con el que jugaba Temuco hicimos unas variantes bueno hicimos entre comillas porque el profe la hizo pero ahí hicimos unos cambios pensando de cómo jugarle de diferente manera a Temuco como lo habíamos jugado como lo habíamos jugado en el primer partido así que bueno dieron resultados y gracias a Dios en el final salió el gol de Martín así que Martín encárgamos y bien o sea fue bien contento saludos al profe Gabrielito bueno Gabriel es nuestro alumno y están actualmente en las cadetes de deportes Temuco un gran abrazo Gabriel Gabriel cuando se fue a Temuco yo siempre tengo un grato recuerdo de él porque él se fue a despedir a mi trabajo su papá lo llevó se fue a despedir me fue a dar las gracias y bueno esto es un trabajo en conjunto con todos los profesores de la escuela pero no un siete y desearle todo el éxito en lo que está en lo que viene y en su futuro Víctor vamos a recordar el concurso que estamos haciendo esta noche que entrega Mitafi distribuidora y botellería por supuesto que está junto a Mundo Deportivo recordemos que tiene que dejar su respuesta en los comentarios debe compartir el video y darle me gusta al término del programa daremos a conocer el ganador no se olvide que cuál es la pregunta me dicen es fácil no se olvide que el 2020 el año que se fue por supuesto el mes de febrero se llevó a cabo el campeonato nacional de selecciones adultas acá en nuestra región quién fue la selección campeona de Chile no se olvide cuál fue la selección campeona no se olvide tenemos un rico de 24 cervezas marca Estela donde usted podrá por supuesto disfrutar con la familia este concurso es solamente para la comuna de Punta Arena no se olvide que la pregunta es cuál fue la selección campeona de Chile en el nacional 2020 no se olvide tiene que dejar su respuesta en los comentarios y debe compartir el video y darle me gusta para que así nosotros al final del programa podamos hacer el sorteo que corresponde si ya sabe que la gente que está mirando el programa que está escribiendo que puede hacer ahí y degustar este fin de semana unas ricas chelitas como le dicen los rolos oiga Víctor Martín Cárcamo fue el único jugador de esa selección o podrían haber muchos más jugadores que se podrían haber quedado probando suerte en el norte en el fútbol joven si tengo entendido que hubieron otros jugadores que también fueron llamados a otros clubes pero creo que Martín fue el único que quedó pero yo sé que fueron jugadores de la Universidad Católica también a probarse Patricio Ismael Vidal Vamoy muy gran amigo y excelente profesional que ha logrado dar importancia a los alqueros ahí te está saludando también el profe mi amigo Patricio un gran amigo Patricio que decir un gran profesional igual Patricio también ligado a la formación y al deporte de la región oye Víctor tú para bueno ya vamos a terminar el caso de la selección esa selección de Puntanegra que fue campeona de Chile la cual se formó campeón pudieron quedarse más chicos como dice tú había un buen jugador hay buenos de hecho este último nacional de fútbol 2020 acá por lo menos lo que fue algunos entrenamientos algunos partidos fueron llamados los dos arqueros que estuvieron en la selección nacional y posteriormente ellos también fueron al último nacional sus 17 que se efectuó ahí en Zapallar que lo llevó Mauricio Alvear y algunos jugadores también de esa selección sub 15 sí bueno yo recalco mucho el trabajo con los porteros Leo y Joaquín han estado y han hecho entrenamientos conmigo en Victoria pero también en el centro de entrenamiento ya ellos son jugadores que han sido constantes durante todos estos años y yo les digo que entrenan al 100% tanto en los entrenamientos del club como en nuestro centro de entrenamiento son arqueros a futuro estos dos chicos arqueros tanto Mercado como Villalobos son arqueros a futuro sí porque tú bueno tienes que pensar que estos estos dos niños han tenido formación han tenido formación a diferencia de los otros porteros de de la de la asociación porque ya son porteros ya que vienen con con otro tipo de entrenamiento totalmente distinto al que nosotros le hacemos a Joaquín y a y a Leo yo creo que esta es como la primera gama que estamos de porteros que está sacando nuestro centro de entrenamiento y en conjunto con el trabajo que está haciendo Victoria así que es como la primera camada de porteros que estamos sacando nosotros ya con la formación de sespa usted está trabajando también con el club deportivo Victoria cargo de los arqueros sí de todas maneras ya llevo un par de años trabajando ahí con con Walter Krauss y con con Rubén con Rubén Marcano entonces se acopla un poco el entrenamiento que llevamos en el centro de entrenamiento con el entrenamiento de Victoria así que no bien pues ya como te digo es como la primera camada que estamos sacando de sespa y a Víctor me acuerdo que cuando yo con las formaciones a pesar de que ya me las sabía de memoria pero me acuerdo que me paraba al lado del camarín de la sección rival de Punta Arena la sección que tenía y lo hacía a propósito te acuerdas que lo poníamos de acuerdo y yo le voy a ir a captar la formación al oído a los chicos fue que un poco se asusten del equipo rival siempre me acuerdo de acuerdo y se le voy a a quitar los nombres a propósito y me paraba y decía estos son los 11 que dirigen el alemán Krause para Punta Arena y los chicos del norte me quedaban mirando decía profe anda una radio de Punta Arena transmitiendo los partidos nosotros no tienen nadie que los transmite los partidos y quedaban ellos mirando con caritas tristes y yo entrevistaba a todos los jóvenes de Punta Arena y nadie lo entrevistaba o sea era dada pena también pero uno juega con la psicología también para que uno quiere que gane su región en este tipo de competencia todo todo es válido o sea mientras se haga de buena manera y no con maldad es válido o sea cuando hay una competencia pasan estas situaciones me pasó también con el profe me acuerdo el nombre del profe que fue ayudante el profe Mauricio Albert que fue el último nacional sub-13 con la selección de Punta Arena y el profe también fue la primera vez que fue un nacional y en Curicó también me decía oiga profe usted sí que tiene experiencia me decía profe Caileo se la sabe se sabe el libro completo de estas cosas porque yo me llamaba al lado de los guardalines de conversa también hace lo mismo que decía con usted abajo el camarín y empezaba la formación a todos porque los chicos el equipo rival está un poco diciendo este tipo está loco pero es una cosa pero al final el Caileo que uno se que se demuestra con los chicos y hasta el día o sea gracias a Dios he podido hacer también un trabajo así con los niños pero el caso de ustedes yo sé que nos llevamos bien me han invitado algunas cosas que han tenido pero usted sabe que uno le agradece pero siempre siempre hemos conversado este mismo idioma que es el deporte pero yo decía en las transmisiones de que Krause su escuela era el profe Mario Antisi ya sí porque ahí demostró todo lo que uno ha visto del profe Antisi iba ganando quería que el equipo siga corriendo siga corriendo o sea tenía una condición física enorme el equipo y usted motivando a los arqueros o sea era un equipo motivado 100% uno no vería un bajón ahí a nadie me gustó me gustó el trabajo que hicieron ustedes sí fue un trabajo a largo plazo oye Víctor sí díganos no 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 yo te decía que se termine ese proceso y toda la mayoría de los chicos eran del club deportivo victoria sí la mayoría eran del club deportivo victoria no se ha ido ninguno ha sabido si se han cambiado porque ya los chicos ya tienen cerca de 18 años si no me equivoco 17 años que se pueden cambiar a otro club sí han habido mucho interés en llevarse a los jugadores pero como este equipo están unidos los chicos se conocen desde prácticamente la cuarta infantil que están jugando juntos y es difícil que se lleven un jugador o sea también tú sabes que los clubes entre comillas llamados grandes que no tienen ningún tipo de formación y no sacan jugadores entonces lo más fácil para ellos es tirar un par de incentivos y sacarle jugadores a los equipos que realmente están trabajando bien he mirado al club deportivo victoria con esta serie por supuesto cuando sube allá en la rica que la mayoría de los chicos casi los 11 jugadores que eran titulares cada partido que jugaron y que fue un campeón de Chile que era la base del club deportivo victoria yo decía que victoria es un equipo a futuro lo sigo manteniendo que si se mantienen todos estos jugadores y que lleguen 2-3 jugadores más victoria va a dar que hablar a nivel adulto porque lamentablemente hay que decirlo el club deportivo tuvo también representativa en este último nacional su 17 hace un año atrás dos años atrás en Zapallar donde perdió la final habían como 8 jugadores del club deportivo y eran todos titulares dos titulares o sea pero se fueron todos quedaron dos chicos no van al club deportivo porque yo le preguntaba a los mismos niños le preguntaba al director técnico según que los chicos no les gustaba entrenar los chicos me decían que ellos se iban del club deportivo el equipo de toda su vida cuando partieron de la cuarta infantil porque preferían jugadores ya mayores de edad o sea jugadores de 35 años o sea yo no tengo nada con los jugadores de 35 años 36 años pero si tienen niños de 17 años que jugaron a final de Chile que uno lo considera que son buenos tienen que darle la oportunidad o sea pero ellos tomaron la decisión de irse se cambiaron de club yo ahí por ejemplo destacaba el caso del central Sebastián Casado quien es un tremendo defensor un jugador que se fue a Río Seco en la cual lamentablemente y otros jugadores también que se fueron a otros clubes el caso de Joaquín Sanzana que se volvió al club deportivo de Socor y se quedó si no me equivoco fue Martías Cuitiño y Christopher Ramírez parece que fue el otro jugador que se quedó en el club deportivo de 8 jugadores que eran seleccionados o se quedan titulares en la categoría de 17 que jugaron en una final pero victoria ha mantenido yo también he sabido Víctor que han tentado algunos jugadores de ese equipo del club deportivo Victoria de esos niños que lo han tentado como dices tú con una cosa económica algunos niños que necesitan lo mejor que le paguen los estudios pero ellos han tomado la decisión de quedarse en el club deportivo Victoria un par de años más y te vuelvo a decir pues yo lo veo con un equipo a futuro un equipo que se sigue trabajando así bajo las órdenes de Krause y bajo su mirada suya también los barqueros va a ser un tremendo equipo a futuro porque ya se conocen a la perfección los niños sí o sea como dices tú bueno se ha mantenido como la mayoría de los jugadores en el club actualmente y yo te bueno te recuerdo que nosotros jugamos un comunal con esta categoría adulta con puros juveniles y le ganamos a varios equipos de de primera y bueno empatamos con soccer hicimos pelea a varios equipos y el año pasado bueno también estaban pidiendo jugar la categoría adulta con con estos con estos jóvenes pero por votación los presidentes se negaron a que victoriese el presidente como juveniles entonces igual hay un un tipo de bueno no sé qué nombre le pondría pero de egoísmo más que nada a que los jóvenes puedan hacer deporte o sea que le nieguen a jugar fútbol porque es juvenil y no adulto yo creo que estamos mal enfocados en nuestra región y bueno a todo esto este año al final no se jugó fútbol y y bueno al final esa decisión pasó como una anécdota una anécdota más que nada sube esa situación Víctor en la cual preguntamos hicimos las indagaciones me acuerdo de aquel entonces según bajo reglamento más de tres jugadores cuatro jugadores menores de 16 años de 17 años no pueden integrar un premio equipo por lo menos en el fútbol amateur eso es lo que nos explicaban en su momento pero como dices tú lamentable lamentable pero pero las cosas son así y ahora yo creo que ese va a ser el primer equipo del club deportivo victoria cuando se retome lo que el fútbol amateur acá por lo menos acá en nuestra ciudad victoria y van a estar todos son niños así que tú exactamente ya ahora ya son todos adultos y van a poder jugar y no van a tener ningún problema y nadie se va a negar a que puedan hacer deporte oye Víctor detemos de lleno a esto lo que ya como profesor porque usted tiene el título de no sé si de monitor de formador de profesor de arquero como porque tiene ahí el instituto nacional del fútbol usted estudió ahí en Santiago bueno sí sí no yo tengo el título preparador de arquero que es avalado por el instituto nacional del fútbol linaf en el cual pude o puedo trabajar en todo lo que es las cadetes de fútbol profesional hasta la juvenil ya tuve la oportunidad de trabajar en palestino de poder hacer mi práctica tuve una pasantía de la universidad católica también poder estar en los entrenamientos y también en la academia one sport que es una academia de Santiago que por invitación del profe Sebastián Cabrera que en ese tiempo estaba en la católica él trabajaba en one sport y también me invitó a hacer unas clases en esa academia que es una academia que beca jugadores de Estados Unidos ya ahora este año ya estoy haciendo lo que es la de alto rendimiento que es el título que te avala para trabajar en el fútbol profesional en primera y segunda división así que bueno no sé si en la región habrá otro colega que tenga el título o sea yo si hay alguien yo agradecería que se comunicara conmigo para poder hacer algo algún trabajo dentro de la región o si hay alguien en natal por venir que también esté ligado a la preparación de arquero también se pueda comunicar conmigo y podamos hacer algo la idea de esto es no quedarse con lo aprendido sino que compartirlo siempre ha sido esa mi idea compartir lo que yo he aprendido ¿ya? porque como lo he dicho muchas veces aquí en la región hay mucha envidia entre uno y otro técnico profesor que sabe más que nos comparte que se guarda lo aprendido entonces o hay personas que reace de repente a pedirte algo y yo estoy abierto abierto yo tengo mucho material para compartir entonces todas las personas que estén ligadas a esto nos podemos sentar a conversar y sacar esto o hacerlo más amplio ¿entiendes? Víctor ¿academia o escuela lo que usted tiene y con quién son los profesores que están trabajando en este momento? Lo de nosotros es un centro de entrenamiento para arqueros ¿ya? bueno nosotros bueno tú conoces Chito Vázquez está Guille está incorporado también Daniel Miranda Omar Barrientos ¿ya? que está el profesor Pablo Gea que es nuestro preparador físico que el mismo preparador físico que tuvo la selección campeona de Chile sub-15 y que actualmente también el preparador físico de victoria y tenemos un kinesiólogo también Jaime Vázquez que está incorporado con nosotros hay un staff completo un staff completo el centro de entrenamiento está muy preocupado en 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 todo lo lo que especifica el entrenamiento del portero o sea se acopla el trabajo físico con el trabajo de los porteros y también las lesiones en sí que puedan ocurrir en los entrenamientos oye Víctor ¿cómo se financia esta institución? nosotros tenemos cobramos una matrícula que es una matrícula de 15 mil pesos por alumno ya en los cuales nosotros como escuela bueno pagamos lo que es el arriendo de la cancha y bueno y lo que sobra lo compramos todo en material ya nosotros los profesores que trabajamos en nuestro centro de entrenamiento ninguno es ruminerado ninguno cobra a ninguno se le paga y todo lo que queda como ganancia en la escuela se compra y se invierte en materiales oye Víctor ¿cómo elegiste tu staff de trabajo porque tú eres conocido eres de piel de amigo o sea amigo amigo no uno no llega a tener grandes amigos en la vida a lo mejor algunos tienen amigos pero conocidos ¿cómo elegiste por supuesto o sea indiscutiblemente Chito Vázquez yo también lo quisiera tener en mi equipo como siempre una como persona otra como arquero porque por lo menos uno lo conoce ¿cómo lo elegiste? ¿te tomó tiempo? ¿hiciste un estudio de con quién podrías trabajar o no? sí de todas maneras tú sabes que yo soy como muy de piel muy humano entonces yo busqué un staff o colegas que sean similar a mí entonces todas las personas que trabajan en nuestro staff son son similares a como soy yo no sacamos nada traer una persona que no se acople al staff y cada persona que se integra bueno tiene que ser similar o igual a nosotros porque la idea de nosotros es formar personas personas más que deportistas personas para la sociedad ya la formación como concepto está ligada a los valores ya la responsabilidad el compromiso la puntualidad la disciplina el respeto por ejemplo eso por ahí parte de la formación de nuestro deportista ya nuestra escuela no es competitiva porque yo sé que en Punta Reina existen escuelas competitivas que apuntan a otro lado porque apuntan por ejemplo ser siempre el primero estar siempre en la competencia el objetivo no es el mismo de nosotros sino que el objetivo de ellos es ganarle al contrario o sea en el fondo como sea o lo que te cueste tú tienes que ganar ese es el objetivo de algunas escuelas que existen en Punta Reina pero en el fondo tú ahí estás llegando a un extremo o a un punto de frustración de un niño a una corta edad o sea si tú no inculcas a un niño a una temprana edad que el objetivo es ganar 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 por seguro que ese niño se va a frustrar rápidamente porque no siempre va a ganar ¿cuántos niños tiene con cuántos niños cuentan ustedes? nosotros cuando terminamos antes que empezar esto del COVID teníamos cerca de 49 alumnos no estoy viendo ni imaginar dos niñas teníamos sí teníamos teníamos bueno cuando cuando la Josefa fue como casi la última niña que estuvo con nosotros después estuvo la hija de Llanos que también estaba con nosotros pero son dos niñas y se incorporó una niña más como una o dos semanas antes que terminar el COVID pero ya en el fondo hay definitivamente dos niñas trabajando con nosotros Víctor ustedes han hecho bueno capacitación han venido profesores de otras partes del mundo también estar con ustedes aquí compartiendo sí de todas maneras nosotros hemos hecho dos congresos y congresos abiertos a toda la comunidad no solo para porteros sino que todos pueden participar todos pueden conocer cómo se trabaja al final de todo esto el objetivo es que todos todos aprendamos todos aprendamos no solamente lo que estamos obligados a hablar también el director técnico no sé o ayudantes técnicos que también pueden incorporar estos conocimientos porque igual les puede ayudar porque quizás no todos los equipos tienen un preparador de arquero y esto les puede servir y han venido profesores de distintos lados de Perú de Ecuador de Argentina de Chile en el último congreso vino el jefe de la carrera de INAF Iván Contreras que es el director también de todos los porteros de la Universidad Católica de Santiago o sea han venido personas importantes a nuestra región y los que van a nuestro congreso no son muchos las personas en realidad y a veces me hago la pregunta hay tanta gente ligada al fútbol como no participan los congresos que en el fondo igual son gratis son congresos que nosotros los sacamos con aportes de proyectos y también de particulares que no aportan porque en el fondo la gente no se le está cobrando nada y no participa estos congresos y yo digo es tan difícil traer esto de venta a Punta Arena y que no lo aprovechen no me explico recordemos en el concurso que tenemos para esta noche Víctor uno de los primeros que estamos haciendo a través de la empresa Mitafi por supuesto quien está regalando un pack de 24 cervezas marca Estela en la cual recordemos que debe dejar su respuesta en los comentarios debe compartir el video y darle me gusta por supuesto y la pregunta es ¿cuál fue la selecciona adulta que se encontró campeón en el último nacional 2020 que se efectuó acá en nuestra región recordemos ¿cuál fue la selección campeona de Chile? este concurso es solamente para la ciudad de Punta Arena Víctor a ver si que los amigos que están en el norte lamentablemente no por más que a lo mejor se le agradece que quieran concursar participar dar su opinión pero es solamente para Punta Arena porque no tenemos la empresa no tiene sucursal en otra parte de Chile así que recordemos que el concurso que tiene que dejar su respuesta en los comentarios debe compartir el video y darle me gusta y la pregunta es fácil ¿cuál fue la selecciona campeona de Chile en el último campeonato nacional 2020 que se efectuó acá en Punta Arena así que al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo con todas las personas que están escribiendo por supuesto o que están participando así que seguimos conversando con Víctor como dices tú es verdad tiene razón de que hay escuelas de niños por supuesto que les quieren enseñar pero el objetivo no es participar no es entretenerse sino que quieren hacer esto competitiva quieren estar ahí por supuesto siempre en los primeros lugares quieren figurar el TOA pero la idea de los niños no es como dices tú porque si le obligan le están metiendo en la cabeza del niño que tiene siempre estar ganando ganando los primeros lugares y después llega un momento que no gana se frustra y termina su carrera deportiva o lo que está haciendo y Víctor la pregunta que siempre yo me hago que siempre me hago tú ya como estás capacitado eres tenés tu título y tú hacías la pregunta nos tenía antecedentes y acá en su interés yo si me equivoco bueno soy ser humano pero yo sé que no hay otro título yo gané el título fui a Santiago me capacité me checó el INAF me checó esta academia no tengo mayor antecedente no tengo antecedente hay gente que tiene ganas que ha jugado al arco que ha jugado a lo mejor toda su vida al arco pero no tiene el título que tiene usted no tiene el título que tiene usted y también pues es feo o sea esta palabra lo que usar yo porque yo me hago responsable siempre digo lo que yo hago lo que digo es feo de que aparezca en la escuela es bonito que aparezca mucho más que está tendencial pero que ellos tienen que empezar de abajo buscar sus propios pero no sacarles los niños a la escuela a la otra escuela no sacarle por ejemplo a su escuela a lo mejor usted le da lo mismo pero uno lo ve de afuera y lo ve feo porque después porque el niño llega con una base pero tiene que empezar de cero yo te lo digo porque ha pasado nosotros lo que hacemos nosotros a través de las transmisiones en los años me ha tocado formar programas deportivos en alguna otra radio y de cero o sea algunas radios que nunca en su vida había soñado tener transmisiones yo me recuerdo siempre las primeras transmisiones que hicimos en una radio FM acá en Punta Arena que fue en la radio nueva de Don Oscar Bravo en la cual él le llamaba la reacción de decir en la radio FM que nunca transmite fútbol hicimos programas de cero de nadie y después aparecieron otras personas desciéndole el mismo producto pero ya algo armado y después como en Radio Camero ya desaparecía Rodrigo también le llamaba la atención de que quisiéramos y tuvimos 10 años con Rodrigo en su radio o sea yo entiendo plenamente cuando quieren formar alguna cosa quieren capacitarse pero tienen que buscar ellos su herramienta no sustraerla de otra parte porque los niños están ahí y a lo mejor no sé con qué propósito lo llevan pero deberían dejarlo decirle bueno por lealtad a sus padres a ustedes por supuesto que está bien pueden haber miles de escuelas pero ellos tienen que buscar prácticamente niños que nunca en su vida ya han querido estar en esta circunstancia usted comenzó con niños que a lo mejor nunca habían jugado a fútbol nunca habían estado en esta instancia hoy día usted le han dado las primeras armas le han dado los conocimientos cómo tiene que trabajar cómo tiene que comportarse o sea eso uno lo ve de afuera y lo ve bastante bastante feo Víctor no sé si tú compartes bueno esto va a suceder siempre siempre va siempre va a pasar ya van a seguir apareciendo tres escuelas van a seguir apareciendo no sé otros clubes otras escuelitas de fútbol van a llegar te van a ofrecer cosas nosotros somos realistas nosotros como centro entrenamiento nosotros estamos enfocados a la formación del arquero lo único que nosotros hacemos como escuela es poder entregar tenemos como centro entrenamiento abiertas las puertas para hacer pruebas en Santiago en algunos clubes pero no más que eso o sea yo sé que existen escuelas que te promocionan dándote beca a Europa pero hay que ser realistas o sea estamos en Punta Arenas y tenemos que ser a mí no me gusta que a mi gente de mi región le vengan a contar cuentos y cosas que no existen o sea hay que ser realistas ya primero que nada empezar de de esa manera y como te digo sacar un poco más lo competitivo más lo competitivo y enfocarnos más en la formación de los niños ya después bueno ya más adelante cuando van creciendo ya sabemos que las competencias existen así que eso es otra cosa Víctor aparte de Chito bueno yo creo que para ti es un honor un orgullo de estar trabajando ahí por suerte y tener uno de los grandes arqueros de los últimos 30 20 años de fútbol marianico seleccionado de la 18 seleccionado de Punta Arenas imagínate se codió en su mejor momento con con Mario Enrique Galindo él dijo prácticamente ha estado en el club deportivo dejando dejando a la banca a grandes arqueros en su momento y un día está trabajando contigo con los niños como es Chito Vázquez sí yo siempre lo he dicho y lo voy a decir para mí es un privilegio o sea estar al lado con Chito trabajar y lo que él entrega y la enseñanza que le da a nuestro alumno porque nuestro alumno a él lo quieren mucho o sea cualquier cantidad porque él tiene una forma muy especial de entrenar con ellos entonces se enfoca mucho en el trabajo que hace yo estoy agradecido de estar con él en este centro de entrenamiento y por eso y por las cualidades que él tiene como formador y como persona fue una de las de las primeras personas que que yo traté de comunicarme para que podamos trabajar juntos y bueno y aparte hay otros monitores y otros profesores que están con nosotros también porque ya tú que tenías experiencia en esta cuestión tengo entendido que estáis dando capacitaciones charlas a nivel internacional también o no? tuve el privilegio de bueno he dado dos charlas yo en estos años en que he estudiado todo esto de preparo al arquero un alabí en Santiago ya a la capacitación deportiva que la hicimos en Providencia me acuerdo que bueno yo como preparador de arquero iba desde Punta Arenas pero trabajaba con mi centro de entrenamiento y prácticamente todo amateur y fui a dar clase a profesores que trabajaban las calletes del fútbol profesional igual algo como incógnito pero ahí estaba yo dando clase a esos preparadores de arquero y la segunda bueno se me dio ahora último que el profesor Ricardo Villamar que está trabajando en el Instituto Nacional de Ecuador en la carrera de director técnico en quinto año me pidió darle dos clases en su materia así que tuve el privilegio de estar ahí no un tema menor pero también agradecer la oportunidad que me dio todo esto que es la preparación de arquero y eso habla bien de la manera que estamos trabajando lógicamente que sí yo creo que todo el trabajo que se está haciendo acá se valoriza más afuera que en nuestra misma región tierra exacto amigo mío yo quería conversar con una profesora que estuve en mis tiempos mozos me decía no te olvides Héctor que nadie es profeta en su tierra entonces me acordé de eso oiga oiga Víctor no es menos como dices tú de estar dando charlas a nivel internacional por supuesto la cual lo felicito una vez más y va a seguir dictando charlas Víctor sí siempre que se dé la oportunidad sí y también seguir capacitándome si en el fondo el fútbol nunca termina el fútbol cada vez va cambiando el fútbol es más moderno vienen más reglas más situaciones así que seguir capacitándome estoy actualmente capacitándome estoy haciendo hice el tema de formación y ahora el 11 de marzo empiezo el alto rendimiento en lo que es en el Instituto Squash Off de de México ya que estoy estudiando y termino como junio julio termino así que no seguir con eso nada más es lo que me gusta y lo que quiero y seguir traspasando a a mis colegas a nuestros alumnos y sacar nuevos deportistas de elite para un tiempo más adelante como hemos estado sacando nuestros porteros que ya ahora están en en el equipo adulto recordemos el sorteo Víctor me están diciendo que repitamos el sorteo mi tafis distribuidora por supuesto está junto a Mundo Deportivo no se olviden deje su respuesta en los comentarios debe compartir el video y darle me gusta al término del programa vamos a estar sorteando la pregunta es bien fácil cuál fue la selección a campeona de Chile el último campeonato nacional que se efectuó acá en Punta en el 2020 cuál fue la selección a campeona lamentablemente yo no puedo concursar o si no diría cuál es la selección en campeona así que usted tampoco Víctor está bien lo puede concursar pero para el próximo concurso va a estar participando así que no se olvide que todos los jueves en este programa vamos a estar haciendo sorteos si hoy quiere por lo menos así nos dijo el dueño de la empresa si algo estamos checando 24 cervecitas la Uprava Deportivo probando regalando cerveza no tiene nadie pero algo estamos haciendo así que no se olvide deje su respuesta en los comentarios debe compartir el video y darle me gusta así que a la gente que está aún en sintonía que concurse y la pregunta es bien fácil cuál fue la selección a campeona de Chile que se efectuó acá en Punta Reina en el último Nacional 2020 así que quedan un par de minutos todavía para ir concursando y al final vamos a hacer un concurso vamos a hacer el sorteo con nuestro buen amigo Víctor Boxer oiga Víctor se trabaja se trabaja con los niños es más fácil trabajar con niños o con gente adulta no con niños de todas maneras con niños con niños porque el adulto no pues el adulto ya tiene mecanizado su sistema entonces ya mientras más años pasan más difícil es sacar el fundamento técnico al portero y en cambio el niño cuando se está formando empieza prácticamente desde cero ¿se acuerda que yo lo he invitado más de alguna vez igual que a Chito que sean comentaristas deportivos porque usted el arquero tiene buena visión del fútbol pero usted me dice no es tiempo amigo Caído no no hay tiempo o sea estamos como dedicados o sea igual algún día se va a dar la posibilidad a mí me encanta siempre voy a ver los partidos pero a veces no no tenemos todo el tiempo para ir a todos los partidos pero encantado y agradecido de la invitación Víctor usted bueno es casado ¿cuántos hijos tiene Víctor? tengo tres hijos ¿ninguno juega al arco? todavía estoy 21 años ya con con mi señora Joaquín el más chiquitito ¿sí? Joaquín yo lo inicié a los tres años lo llegué al centro de entrenamiento ah ya pero ya cambió ya cambió ya cambió ya así que ahora quiere ser delantero ya no quiere ser arquero así que ¿usted es colocolino? ¿usted es colocolino? no amigo mío no no sé que me lo cambió pero me lo cambió me salió chuncho vaya voy a pero ¿usted es colocolino? sí siempre es colocolino oye Víctor no fanático si vos no fanático si cuando voy a Santiago voy a ver incluso los partidos de la U de la Católica o el partido que se me dé lo voy a ver no soy un fanático del fútbol porque tampoco me gusta andar peleando por las redes sociales por un equipo porque a mí el equipo no me da nada así que yo prefiero mantener la amistad y estar ahí yo veo amigos que escriben cosas o barbaridades en las redes sociales contra otras personas que no vale la pena al final es un club no hay un fútbol nada más así es tiene toda la razón tiene toda la razón oiga Víctor respecto a a eso igual la sufrió el último partido de Colo Colo ¿verdad? sí ahí ahí se paralizó todo el país prácticamente exactamente así se paralizó todo el país oiga Víctor se sigue perfeccionando decimos bueno con esta situación de la pandemia hemos estado lo que es el fútbol por lo menos el fútbol en la materia ha estado bastante bastante detenido y usted también por ahora ¿se puede trabajar así con estos procedimientos que se han hecho porque hay un foro de 10 personas comenzaron a trabajar los niños relativamente aún no es tiempo dice Víctor para nosotros no ya porque como te comentaba antes nosotros terminamos casi con 49 alumnos ya nosotros actualmente somos 4 profesores y eso no significaría que tendríamos que hacer una clase solo para 6 alumnos ya y eso significaría 2 alumnos por categoría porque nosotros tenemos 4 categorías ya y si tú sumas y sumas nosotros deberíamos arrendar por lo menos la cancha unas 6 horas para que tengamos todos nuestros alumnos entonces no no podemos lamentablemente no podemos estamos esperando que que se abra o que se normalice toda esta situación para que podamos entrenar con todos nuestros alumnos ya y es lamentable es lamentable ver situaciones que favorecen a algunos entes por ejemplo por qué se juega o me hago la pregunta por qué se juega fútbol profesional y no se juega fútbol amateur o sea cuál es la diferencia porque unos pueden otros no pueden o por qué se abre un casino de juego y no se abre una una cancha para para hacer deporte o por qué Sánchez admite 400 personas dentro de su local y no admiten 10 personas a hacer deporte o sea hay cosas que que yo personalmente y yo creo que muchas personas nos explican por qué favorecen a uno y perjudican a otro o por qué la costanera hay miles y miles de personas jugando en una multicancha y no podemos jugar 10 personas o nos permiten solo 10 personas en una cancha entonces ahí me hago muchas preguntas o sea de qué manera se está manejando esto el día martes tuvimos a a la diputada Marcela Santibani la presidenta de la comisión del deporte de la cámara de diputados la cual ella también le sorprende y se hace la misma pregunta por qué el fútbol profesional sí el fútbol amateur no ella tiene clarito de que el fútbol amateur abarca muchos muchos deportistas a lo largo y ancho de nuestro país y ella nos decía también a través de este programa y a través del canal de la señal de este canal 32 de que el día martes que viene por cierto tiene la primera comisión de sala por cierto lo que es la comisión de deporte y ella va va a plantear eso le va a hacer un tratamiento a lo que a las autoridades tanto administradas salud toda la cuestión y a todo lo que tienen que ver para preguntarle qué está pasando con el deporte y también va a tratar de comunicarse con el presidente de ANFA nacional don justo Álvarez para preguntarle por qué no se ha pronunciado por qué no se ha pronunciado porque él es el referente él es el mandamás él es el mandamás de por qué no se ha pronunciado respecto a esta situación entonces como dices tú tiene toda la razón pero Víctor se abrieron se abrieron los casinos se están abriendo otras cosas pero lo que es el fútbol es al aire libre donde sigue sigue estancado oiga recordemos la la pregunta Víctor quién fue la última selección campeona de Chile por suerte que se coronó campeona en Punta Arena el nacional 20 tiene que responder compartir el video y dar me gusta esas son las tres cosas que la gente que está escribiendo tiene que responder a la pregunta cuál fue la selección campeona de Chile a nivel adulta compartir el video y dar me gusta así que ahí usted ve en imágenes Víctor la cervecita que va a estar entregándose al final a través de la empresa Mitafia así que no se olvide que tiene que responder compartir el video y dar me gusta esas son las tres cosas que tiene que hacer el amigo la persona que está viendo este programa así que oiga Víctor todos tenemos esa misma pregunta porque no no se pasa todos sabemos todos dicen que hay protocolo hay que respetarla pero yo no he escuchado aparte que aquí hemos conversado con Osvaldo Ollarzo pero él dice que no se puede hacer nada o sea yo siempre digo que todos queremos o sea por lo menos se está mal acostumbrando mucha gente que todos se lo entienden de arriba que el gobierno le entregue todas las cosas fácil se lo haga fácil aquí por lo menos o sea yo creo que yo conversaba con otras personas y me decían bueno el presidente nacional de fútbol Martín debería dar una conferencia de prensa dando consejo cuáles son las inquietudes cuáles son las cosas pero como decía la diputada Santriani por lo menos ella no tenía ningún llamado para solicitarle una reunión preguntarle algún tipo de apoyo para dar inicio por lo menos los entrenamientos de los equipos no es necesario hacer las competencias ahora al tiro ya pero y tampoco ninguna región le ha preguntado lo mismo o sea fue la primera región la primera gente de un medio de comunicación que le hizo la pregunta si ella tenía conocimiento qué pasaba con el fútbol y ella también se ha dicho la pregunta porque ella pertenece a una comuna Santiago donde se juega harto fútbol de la materia y muchos clubes ella decía ella es con la colina y ella decía porque el fútbol profesional sí y el fútbol amateur está destacado en esta situación así que vamos a ver qué es lo que pasa el día martes vamos a estar atentos a eso para que podamos estar informando oiga Víctor usted como ya hombre que tiene su cartón se sigue perfeccionando usted quiere llegar al nivel máximo de formadores de arquero sí o sea ya este año pretendo terminar la otra carrera en INAF y llegar al máximo y seguir capacitándose todo sumando o sea vamos a seguir sumando no quedarnos con lo aprendido y como te digo a traspasar lo que uno aprendió pero para eso también necesitamos gente que se interese en seguir este proyecto porque después de nosotros bueno alguien tiene que seguir Víctor usted como ya hombre certificado nunca se le ha pasado por la cabeza acercarse a los colegios ir a hablar con los directores para formar ahí hacer capacitaciones a los niños enseñarles lo que usted está enseñando porque usted sabe que en los colegios se hacen competencias deportivas y los niños necesitan también ese tipo de ayudita o no si nosotros el año pasado teníamos ese proyecto de acercarnos como tú dices a los colegios pero también acercarnos a las asociaciones de fútbol ya porque para poner un poco nuestro proyecto para que conozca nuestro trabajo y en el fondo esto van a ayudar a los jugadores más que a los clubes deportivos nosotros queremos como te digo sacar deportistas de elite no deportistas y depende de todo depende de los clubes deportivos depende de los colegios también depende de nosotros que lo hagamos más masivo pero nuestras puertas están abiertas para todos para todo lo que quieran aprender lo que quieran conocer cómo se trabaja y todo así que esperamos que se abra rápido todo esto que termine rápido lo del COVID para seguir con las planificaciones que teníamos oiga Víctor y a la corporación como es la fundación la corporación del deporte de la municipalidad ¿no se han acercado como ente? sí o sea sí nos hemos acercado pero más que nada como para el proyecto para hacer algunos eventos más que más que eso porque bueno también la municipalidad nosotros nos ha apoyado bastante con algunos proyectos con nuestro torneo con implementación deportiva así que igual agradecido a la corporación de deporte de la municipalidad Víctor usted como ente su corporación o su academia su escuela como lo quieran llamar cuenta con personalidad jurídica igual ¿no es cierto? sí también nosotros tenemos personalidad jurídica tenemos nuestro RUT tributario o sea nuestra escuela está como legalmente inscrita desde el primer año cuando nos iniciamos prácticamente fue todo todo bien organizado desde el principio incluso de antes que se abriera la escuela incluso las capacitaciones que hicimos antes de empezar nuestro centro de entrenamiento nos capacitamos prácticamente casi dos años antes de empezar del centro de entrenamiento para que esto perdure por el tiempo porque si en el fondo no te preparas no tienes la formación el tiempo seguro que los alumnos o los apoderados se van a dar cuenta te vas a ir y se va a aburrir y tu escuela no va a durar un par de meses entonces yo creo que por todo lo que hemos hecho por todo lo que hemos planificado con anterioridad abrir la escuela y lo que hemos hecho desde que se abrió la escuela hasta el día de hoy es gracias a eso por eso ha perdurado yo también usted mismo preciere esa directiva Víctor a ver nosotros tenemos nuestro staff ya en el cual nosotros tenemos nuestras reuniones semanalmente donde planificamos nuestro entrenamiento evaluamos a nuestros porteros pero tenemos una directiva de apoderados en el cual ellos igual trabajan en forma aparte de nosotros y hacen sus eventos juntan dinero vamos a nacionales vamos a eventos y así trabajamos en conjunto con los apoderados nosotros tenemos una muy buena comunicación con nuestros alumnos y también con los apoderados es muy cercana porque nosotros en el fondo siempre decimos que CESPA es una familia es una familia y nosotros estamos prácticamente todas las semanas juntos Víctor me pregunto uno se pregunta y dice estoy al frente de esta situación ¿qué pasará el día de mañana que me canse que diga ya o la familia diga déjate de andar para allá para acá dedícate más a la casa me ha pasado por la cabeza Víctor ¿qué pasaría el día de mañana que no esté Víctor Dobson al frente de esta academia? sí sí me lo he preguntado y me lo he preguntado siempre yo creo que va a llegar un momento en que ya no voy a poder seguir o quizás bueno yo tengo planes de irme de esta región y quiero dejar a alguien porque quiero como te digo pasar lo que he aprendido yo pero para dejárselo a otras personas y que se incorporen otras personas nuevas a este trabajo y que aprendan y así mismo como yo quiero traspasar los conocimientos que tengo traspasar también la materia que tengo porque tengo mucho mucho que compartir pero falta gente pues falta gente que se interese entonces por ahí va el tema pero ojalá aparezca gente joven que se interese en esto y como conlleva mucho tiempo también también es difícil encontrarlo y encontrar buenas personas que se acoplen al trabajo que estamos haciendo con nosotros o al staff que hay tendría que ser similar Víctor nos están quedando pocos minutos ya vemos la intensa conversación yo lo tomo como una entrevista porque no soy nadie para entrevistarse pero para conversar estamos recordando los que dan los últimos cinco minutos diez minutos como lo dice nuestro productor recordemos que cinco minutos nos dice nuestro productor que recordemos de que estamos haciendo un sorteo el primero de varios que vamos a hacer por suerte a través de Mitafi en la cual está sorteando un pack de 24 cervezas y usted lo ve por suerte Estela de la marca Estela tiene que responder en los comentarios compartir el video y dar me gusta y la pregunta es bien fácil ¿cuál fue la selecciona campeona de Chile el último campeonato nacional que se llevó a cabo el año 2020 que se fue y en el mes de febrero responder en los comentarios compartir el video y dar me gusta entonces al final vamos a hacer el sorteo con nuestro amigo Víctor Doxon por suerte recordemos que son 24 cervezas ¿qué ha dicho tengo 24 cervecitas Víctor para el fin de semana? ¿te gusta la cerveza Víctor o no? no yo la regalaría la regalaría la donaría la donaría a petaco al Negrito Reyes una cada uno una cada una para que no se vele los Marquitos Gómez claro ahí a todos mis amigos oiga antes que me olvidé pero usted se volvieron a juntar como gobernador en categoría serio ¿verdad? sí nos volvemos a juntar jugamos también tuve la oportunidad de jugar por gobernador con un par de años más pero se juntaron sí unos cuantos años yo me acuerdo a Berito bueno yo lo conozco pero no me acuerdo el nombre él trajo en CONAF un moreno flaco alto era central de gobernador y yo siempre le decía ¿por qué no estáis jugando en primera división del fútbol de acá de Punta Arena? él me decía no yo juego con los amigos no sé si te acuerdas ¿te acuerdas? Cordonier no sé ahora está trabajando en otra parte me acuerdo cuando fue la última vez que lo oí pero tremendo jugadorazo sí no con Norviel salieron jugadores muy buenos muy muy buenos bueno a Petaco yo lo conocí cuando Petaco estaba haciendo el sexo unitario en el pudeta yo también lo conocí a Petaco era flaco sí Petaco pero ahora está Choyo con Dylan con Dylan sí con Dylan jugadorazo gracias oiga quiero agradecerle Víctor agradecerle por su tiempo sé que usted se hizo un espacio hoy día para estar con nosotros porque a través de lo que está haciendo en este momento como está capacitando está dando charla me dijo la otra semana Víctor voy a estar contigo un rato aunque sea para conversar para que la gente sepa para que los niños sepan lo que está haciendo el profe usted me decía fuera de micrófono fuera de pantalla podemos decir así Víctor de que está saliendo de vacaciones va a viajar al norte en nuestro país un par de días sí el lunes tengo que me voy a Santiago así que voy un par de días con mi familia pero más por tema no de vacaciones pero voy a ver un tema médico y y algunas cosas por ahí que negocio que hay sí oiga Víctor algunas palabras finales que quiera decir antes que ya porque tenemos ganador parece productor o no tenemos ganador de porque parece que ahí vamos a ver el listado de la gente que envió un mensaje porque la idea es que haya respondido a las tres cosas responder en los comentarios compartir el vídeo y dar me gusta porque si hay una sola persona me está diciendo nuestro productor que hizo las tres cosas responder en los comentarios compartir el vídeo y dar me gusta y también que haya que haya juntado el nombre de la selección o sea que haya juntado el nombre de la selección o no el que no haya cumplido y que haya hecho una sola cosa lamentablemente no puede ganar el premio pero la persona que haya hecho las tres cosas responder en los comentarios compartir el vídeo y dar me gusta y a él le ha juntado el nombre de la selección ese va a ser el ganador palabras finales Víctor para la gente que lo está viendo para la gente que le escribió este programa queda grabado en esta misma plataforma Víctor, para que usted lo guarde ahí a lo mejor cuando tenga su tiempo lo revise lo archive también como tantas cosas y también mañana nuestro productor durante el día lo va a subir al Youtube también para que también lo busque ahí Víctor palabras finales Víctor agradecer primero que nada tu invitación siempre abierto a cualquier día hora que quiera voy a estar disponible, no hay ningún problema que me gusta hablar del fútbol y esto relacionado al portero también un saludo un abrazo afectuoso a mi familia que siempre me ha apoyado en este proyecto y bueno, esperar que perdure por muchos años más y un abrazo a nuestros alumnos nuestros profesores que nos acompañan siempre en CESPA esperar que pase pronto esto y nos volvamos a encontrar lo más rápido posible Víctor, yo creo que también como a usted y como a muchos como pasa usted tiene que estar agradecido también de la señora de la familia de los hijos que la apoyan condicionalmente Sí, es primordial el apoyo de la señora de mi señora en especial porque yo te digo me he ausentado muchas veces con todo este tema de capacitaciones he ido a muchos lados entonces ella siempre me ha apoyado ella sabe que me conoció en esto que me gusta que me apasiona y yo te digo lo he dejado prácticamente a veces un año completo porque he estado dedicado a capacitarme entonces es difícil encontrar una persona que te apoye tanto que te apoye tanto hasta el día de hoy o sea imagínate estamos 21 años y esos 21 años me he aguantado todos mis caprichos del fútbol así es Víctor podemos dar el nombre del ganador porque hubieron tres personas que prácticamente o sea hubo gente que hizo la única persona que cumplió los tres requisitos que respondió en los comentarios compartió el video y puso me gusta prácticamente y dio a conocer la selección campeona fue ¿Querés a quién fue Víctor? Víctor Dobson No Hernán Muñoz Hernán el Topo Muñoz Hernán el Topo Muñoz hizo todo mi vecino exactamente hizo todo lo que todo lo que habíamos mencionado que responder en los comentarios compartir el video y dar me gusta así que lo vamos comunicar con el Topo Muñoz para que le demos y agradecerle a las otras personas también que compartir la idea era pedir toda la fase que le dimos así que se le agradece y que estén atentos porque el próximo martes perdón el próximo jueves vamos a tener otro sorteo todos los jueves así nos dio a conocer antes de empezar el programa el dueño de la empresa por supuesto que todos los jueves por lo menos hasta fin de marzo vamos a estar haciendo un sorteo así que para la gente que esté en sintonía y que se vaya usando datos ahí usted puede concursar por Víctor ahí va a estar por seguro que ahí va a estar entonces ya no podía concursar Víctor pero sí se le agradece amigo Víctor y me alegro que le siga yendo bastante bien y también un abrazo como siempre y esta amistad a lo mejor no somos de visitarnos de compartir pero siempre cuando nos encontramos un abrazo cómo estamos cómo lo preguntamos siempre nos preguntamos cómo va la cosa Víctor exactamente que por siempre amigo mío ahí vamos a estar un abrazo virtual Víctor como siempre dale un abrazo muchas gracias ahí conversamos con Víctor Dobson por supuesto conversando respecto a la escuela formativa que tiene Arquero ya es un hombre conocido a nivel regional nacional internacional está dando charla a nivel internacional también por supuesto junto a Chito Barque y otros profesores conversamos también de su trayectoria deportiva por un paso importante por el gobernador su inicio español nos contó la mala experiencia que estuvo en el club deportivo Cosal Camilo Enrique de la 18 la mala experiencia deportiva la basó en Cosal lo que dice Víctor en la cual uno se entera con el tiempo de algunas cosas que a lo mejor ni se imagina pero así es la vida así es la vida agradecerle recordemos que el ganador del primer sorteo de las 24 gracias Gracias por ver el video.